En la Iglesia Santa Ana, un año más se aglomeró el pueblo religioso de Eniquinomo, para encontrarse con la imagen de su patrona, movidos por la fe, fervor y agradecimiento. Para nosotros es un honor celebrar a la madre que trajo al mundo a lo que es el vientre de la Santísima Virgen María. ¡Viva Santa Ana! La homilía presidida por Monseñor José Luis Serrano fue un tiempo para recordar y reflexionar sobre el papel fundamental que juegan los abuelitos, principalmente las abuelitas. Qué importantes son en la vida de la familia los abuelos. Son importantes para comunicar este patrimonio de humanidad y de fe que es esencial en nuestra sociedad. La abuelita de Dios es lo más grande que tenemos en Eniquinomo, porque ella se merece todo honor, toda gloria. Al finalizar la Santa Eucaristía, los cuadros folclóricos entraron a la iglesia para ofrecer bailes como una muestra de fervor a la abuelita de Jesús. La venerada imagen de Santa Ana salió de la iglesia a realizar su tradicional procesión por las calles del municipio, adornada de los cuadros folclóricos y cientos de devotos que daban gracias por un año más de celebración. Para nosotros es una gran bendición, ella y yo, no son mi familia y todo está comprometida con ellos y con Santa Anita. Quise venir con los niños para que ellos vean la tradición también del pueblo, no perder la costumbre a que sea día a la semana. Alexander Méndez, TV Noticias.